bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo gente para reaccionar a lo que fue la eliminación del barcelona impresionante cuánto hace que no queda eliminado en fase de grupo pero nada vamos a repasar los goles ahora pero antes de seguir los invito a que se descarguen la mejor aplicación si la más completa one fútbol totalmente gratis acá en el primer link la descripción aplicación en la que puedes elegir a tu club favorito por ejemplo bayern munich barcelona nada te da el minuto a minuto lo que va pasando en el partido y también posibles fichajes y rumores del mismo muy completo la mejor además te van llegando las notificaciones de lo que va pasando en el partido si hay una roja una amarilla impresionante esta aplicación tiene los derechos de muchas ligas para los partidos en hd como por ejemplo la liga mexicana entre otras que no se las voy a decir si se quieren saber cuáles tienen que ir y descargarla ahí van a estar bien informados sobre el cual el día le estoy hablando mira vamos a repasar lo que fue la victoria del bayern 3 a 0 sobre el barça sorpresiva eliminación la verdad que sorpresiva ahora vamos a buscar los goles y se lo vamos a mostrar yo no los he visto los goles así que vamos a reaccionar todos juntos a lo que fue el resumen de este partido se ve que jugó muy mal el barça para comerse estrés vale tiene que jugó horrible ahora sí vamos con los goles ahí arrancaba el resumen y el regate otra vez llegando a que espera mi un centro pasado para mi ule qué gol boludo no la jugada que hizo lewandowski lewandowski papá no lo vi boludo vamos a hablar para atrás ahí está qué golazo se lo come el arquero eh me parece del bayern munich ante la mirada de kahn que debe estar pensando qué le pasó a terstegen lo concreto es que se envaidó zanel si se lo comió el arquero el equipo blaugrana que ahora pierdo en esta visita a alemania los ha sido atención con davis al medio para comanzané increíble pero real increíble nooo por el otro lado va girando robert por el otro lado del centro para anunciar a golazo estaba afuera bueno gente ahí están los goles le ha metido un paseo ahí por lo que vi no ha hecho nada de barcelona boludo qué increíble culiao no no le metió un paseo de aquello eh qué loco boludo qué raro era el barcelona eliminado en octavo ahí vamos a repasar eh qué lástima que se suspendió un partido por nieve el atalanta con el Villarreal que se juega en el segundo lugar qué partidazo tiene que ir llevado muy mucho para que se suspenda qué locura todavía no caigo que haya quedado el barcelona eliminado pero bueno son cosas que pasan en el fútbol a veces eh así que nada hasta ahora los bombos primero mirá lo que Manchester City Liverpool Ajax Real Madrid Bayern Múnich Manchester United el Lille se metió primero y Juventus pero el Lille por qué está primero que tenía un grupo fácil ah claro estaba Lille Salzburgo Sevilla y Wolfsburgo claro ahí está bueno Lille debe ser un equipo complicado no creo que sea tan fácil en el bombo 2 tenés el PSG mamita querida a cualquiera de los otros que le toque el PSG está en el horno en el horno con papas fritas Atlético de Madrid también durísimo puede tener Sporting de Lisboa Inter Inter más o menos Benfica duro y bueno ahí están a confirmar el Atalanta o el Villarreal el Atalanta tiene un el Villarreal tiene un punto más que Atalanta así que el Villarreal el empate le conviene el Atalanta ganando pasa que seguramente va a pasar Atalanta te lo aseguro y nada después tenés Salzburgo y Chelsea en el bombo 2 tenés PSG Atlético de Madrid y Chelsea se pueden dar unos partidazos se imaginan de nuevo Manchester City PSG o Liverpool Liverpool PSG o Liverpool Chelsea o Manchester United Chelsea no Bayern Munich PSG yo creo que que le toque el Bayern el Bayern para mí es uno de los finalistas pero cantado cantado eh yo para mí que uno Bayern Liverpool Manchester City Real Madrid Real Madrid uno de esos cuatro llega pero cantado y a Manchester United le pongo una fichita por CR7 pero Juventus Lille y Ajax no sé el Ajax es muy bueno eh en el grupo sacó una ventaja muy amplia 18 puntos ganó todo 20 goles a favor solamente 5 en contra la lástima que el Borussia Dortmund haya quedado afuera por diferencia de gol una lástima pero bueno eso debe ser más feo quedar eliminado así Milan Milan también qué lástima Milan es una Champions muy mala quedando última en la fase de grupo no entró ni a Europa League que increíble boludo como algunos equipos antes eran furor en las copas y ahora no le encuentran la vuelta y terminan dando lástima en fase de grupo increíble pero bueno yo a la Atalanta le pongo una ficha si le gana al Villarreal ojo eh ese equipo es muy duro a ver si nevó tanto como dicen Atalanta versus Villarreal eh tiene que nevó muchísimo mamá si la verdad que nevó mucho muchísimo nevó no impresionante lo que va a nevó les voy a dejar una foto por acá para que la miren muy mucho nevó no era imposible jugar el partido ese pero se los digo imposible igual debe ser bueno jugar con nieve pero mamá el frío te la regalo te la regalo si que nada gente ahora si me despido en la noche grabo Talleres Boca partidazo épico muy bueno y nada vamos a quien gana quien se queda con la copa mortal ahora si gente me despido nos vemos bye bien bien Bayer ¿eh? Lewandowski crack no y nada no 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 no